Las mujeres aymaras se enorgullecen de sus polleras, sus mantras, sus enaguas de bucaje, su sombrero borsalino y sus calzados. Los varones llevan pantalones oscuros, camisa de manga larga, chompa o chamarra, sombrero o chullo. Los varones acuden a las asambleas y realizan sus tareas políticas vistiendo ponchos y ostentando el chicote y la vara como signos de autoridad. El aguayo es una prenda ritual, pero también es un útil para envolver y cargar, desde objetos hasta niños de poca edad. Los aymaras y sobre todo las mujeres siguen la moda e importan valiosas telas de la India y de la China para engalanarse tanto para las fiestas como para los días de trabajo.